¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Waow, waow, waow! ¡Waow, waow, waow! ¡Waow, waow, waow! ¡Ahhh! ¡No por las calles! ¡Te puedes cortar! ¡Con su tiempo esperito! ¡Ehe! ¡Va los siete montajes! ¡Con la vata ¡Ahhh! ¡Sólo nosotras que te ca! ¡Los siete montajes! ¡Ahhh! 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 ¡Los siete montajes! ¡Ahhh! 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 ¡Nos siete montajes! ¡Ahhh! 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 ¡X! ¡Ahhh! Núflores Góla válta de venga Sol en nos O tec y tec Nosso méríven Trés En el reino Mólet Nosso méríven Trés En el reino Mólet Quédate En el reino Y me tengo El color Pero que te En el reino Y se llama A sol A sol A sol Caminando por las cajas Después recitó la tarde Pasado cementerio Cometido en el ingenuo Bodeado en Parma Entregando por la tumba Cometido en el ingenuo